Bueno igual Más adelante Vamos a ver la tarea A ver si tienen problemas con lo de la codificación Decodificación Y Y con la Con las otras partes de la tarea Con el gráfico, identificar lo que les piden Bueno entonces hoy día Como no han visto todavía Tanto de radiación, el profe me dijo Que les hiciera un repaso para el control Que tienen la próxima semana creo, que se los va a subir Así que Vamos a ver un poco de la materia Que han visto hasta ahora Ah, y lo otro que les quería mostrar Es que además de la QT Está este diagrama que es un poco más simple En verdad es lo mismo, tiene las mismas líneas Que se llama hemagrama Y lo único que cambia es que las temperaturas No son líneas Oblicuas No sé si oblicuas, pero no están inclinadas Sino que son líneas verticales Y este diagrama Les voy a mostrar después en un ejercicio Yo lo encuentro mucho más sencillo Para identificar las capas Que son estables O inestables O neutras Y ahí eso lo vamos a ver Con un ejercicio más adelante Entonces en caso de que En el control les toque Calcular capas O sea Saber la estabilidad de las capas Podrían usar este diagrama Si consideran que es más fácil también Entonces vamos a empezar Lo primero Esto de la primera materia que vieron De estructura de la atmósfera Dicen que en las estaciones meteorológicas Se mide la presión atmosférica Y temperatura del aire Muy cerca de la superficie local Valores de presión en superficie Y temperatura en superficie respectivamente Como sobre los continentes El terreno presenta distintas elevaciones Z de la superficie Sería la altura de las ciudades O del terreno Nos dicen que es usual Transformar la presión superficial La presión que se mide A esa altura A la presión equivalente A nivel del mar Y esto es para llevarlo Todo a un mismo nivel A un nivel cero Que sería cero metros Sobre el nivel del mar Y esto se hace Suponiendo que existe Una columna de aire virtual E isotermal Por debajo de la estación ¿Ya? Entonces como nos dicen Que es una columna de aire isotermal Lo que ustedes vieron Es que de la ecuación hidrostática Se puede derivar Una ecuación de presión Versus altura Cuando la temperatura no cambia ¿Ya? Cuando la temperatura es constante Y esa sería la ecuación Hipsométrica ¿Ya? Que sería esta Donde tenemos Z menos Z cero O sea la altura de Esto es una presión A una altura Z Y una presión cero A una altura Z cero ¿Ya? Entonces tenemos La diferencia de altura Es igual a la constante De los gases Por la temperatura promedio De la capa Entre esas alturas Dividido en la gravedad Y eso multiplicado Por el logaritmo natural De la presión En altura Sobre la presión O la presión En un nivel En cierto nivel Y una presión En un nivel cero De cero ¿Ya? Entonces después nos piden Calcular la presión reducida A nivel del mar Para Calama Que es una ciudad Que se encuentra A 2400 metros Sobre el nivel del mar Y nos dicen Que la presión Medida en la estación Es de 773 hectopascales Y la temperatura Es de 12,3 grados celsius ¿Ya? Entonces Simplemente Para calcular La presión reducida A nivel del mar Tenemos que identificar Los términos De esta ecuación ¿Ya? En este caso Sería Z Nuestra altura Sería la altura De la estación 2400 metros Sobre el nivel del mar Z cero Sería La altura Del P cero Que sería La que nosotros queremos Que como es A nivel del mar Sería cero ¿Ya? Porque serían cero metros Sobre el nivel del mar Bueno Estas serían constantes La temperatura Sería de 12,3 grados celsius Que es la que nos están diciendo Y nosotros asumimos Que es isotermal El aire que se encuentra Por debajo ¿Ya? Y luego sería La presión En la superficie En Calama La que se estamos midiendo Y la presión reducida A nivel del mar Entonces aquí tenemos Que despejar la presión reducida A nivel del mar Y aquí ahí abajo Es donde está despejado Entonces tenemos Que la presión En el nivel cero Va a ser Bueno aquí lo que hay que hacer Es pasar El RT sobre G Hacia el otro lado Invertido Y aplicar la exponencial ¿Ya? Entonces ahí nos va a quedar Que P cero Va a ser igual A la presión en superficie Por la exponencial De G Sobre RT Promedio Por la altura De la superficie ¿Ya? Y de esa forma Nosotros después Reemplazando los valores Que tenemos arriba Vamos a llegar A que la presión A nivel del mar O la presión reducida A nivel del mar Para Calama Es de 1028 hectopascales ¿Ya? ¿Tienen alguna duda En esta pregunta? Aquí simplemente Uso la ecuación Hipsométrica ¿Ya? ¿Y por qué sabemos Que es la hipsométrica? Porque es una columna De aire virtual E isotermal Y la ecuación Hipsométrica Considera Capas isotermales ¿Ya? Donde no hay variación De la temperatura En el caso Que nos hubieran dicho Que tenemos que calcular La presión reducida A nivel del mar Asumiendo un Gradiente de temperatura No sé si recuerdan Que en los primeros auxiliares O en las primeras clases Vieron que De la ecuación hidrostática También pueden asumir Que hay una variación De temperatura Y que llegan A una ecuación Un poco distinta ¿Ya? Que la tenemos más adelante Y si quieren recordarla Entonces si no hay duda De esta pregunta Seguimos Ya Esto también es muy común Para los controles Que de repente Les ponen mapas O cosas así Para irlo Como Metiendo en lo que en verdad Se hace En la meteorología Entonces aquí nos dicen Que los siguientes mapas Muestran la altura A la que se encuentran Los 500 hectopascales La altura de los 500 hectopascales Sería Z500 Para los días Martes 8 Que sería un análisis Porque era el día Que se estaba Que estaba ocurriendo Y para el jueves 10 Que sería un pronóstico ¿Ya? Este sería del GFS Que es un modelo Que hace los pronósticos De septiembre del año 2020 ¿Ya? Lo que hay que hacer Es determinar el cambio De Z500 Es decir Cuánto cambia la altura De los 500 hectopascales En Santiago Que es la estrella amarilla Que se ve aquí Y luego estima La temperatura Que se tendrá el jueves Si el martes Alcanzar en los 19 grados Celsius ¿Ya? Entonces aquí Lo que tenemos En estos mapas En colores Lo que ven es Lo que se llama Vorticipa Que es una medición Del giro De la atmósfera ¿Ya? De cómo se está moviendo Y en líneas Las líneas negras Con numeritos Es la altura De los Z500 ¿Ya? Aquí Para no llenar De tantos números Lo que hacen Es cortarle Un cero ¿Ya? Por ejemplo Este 582 No son 582 metros Son 5820 metros ¿Ya? Entonces aquí Lo que hay que hacer Es calcular más o menos Cuánto es la presión Que tenemos En la estrella amarilla En este caso Creo que 5700 Si seguimos esa línea Para el día Martes 8 Este sería Martes 8 Y para el día Jueves 10 Tenemos que son Aproximadamente 580 582 ¿Ya? En ese caso Serían 5820 Entonces Tenemos El Z500 Para el martes Lo dijimos 5700 metros Y el Z500 Para el jueves 5820 Entonces Esta diferencia De altura Nosotros Si asumimos Una capa Isotermal O una capa Con gran cantidad De temperatura Nosotros podríamos Estimar Cuánto es la temperatura De la superficie ¿Ya? En este caso Estoy usando La ecuación Que 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 tiene un Gradiente de temperatura ¿Ya? Esto es cuando Lo mismo que se hacía Para la hipsométrica En este caso La ecuación hidrostática Se deriva Asumiendo que hay Una variación De temperatura Ya Y llegamos Y llegamos A esta ecuación En cualquier caso También pueden usar La ecuación Hipsométrica Que es la que Usamos antes ¿Ya? Entonces Lo que vamos A hacer aquí Es Bueno Primero que nada Tenemos que saber Cuáles son los valores Que vamos a ocupar La presión en superficie La presión 1 Va a ser de los 1000 hectopascales Que es lo que normalmente Se conoce como el Z500 La diferencia entre los 500 Y los 1000 hectopascales Tenemos la presión 2 Que va a ser en altura Que van a ser los 500 hectopascales Y tenemos las constantes R que sería 287 Joule Por kilogramo Kelvin G que serían 9,8 metros por sumino al cuadrado Y el gradiente de temperatura Que son aproximadamente 6,5 grados Celsius por kilómetro ¿Ya? Entonces Nosotros vamos a tener El Z500 Vamos a despejar Z500 ¿Ya? De la ecuación Bueno en este caso Aquí lo reemplacemos Z2 es el Z500 En altura Z1 sería Voy a borrarlo abajo Para que no se desconcentren El Z en superficie O el Z1 Sería el Z en los 1000 hectopascales Como el Z en los 1000 hectopascales Es a nivel del mar Vamos a asumir que es 0 Entonces esto va a ser igual Igual a Z500 ¿Ya? Y eso va a ser igual a T0 Que sería la temperatura en superficie El gradiente de temperatura Y eso sería igual a 1 menos La presión en altura 500 O la presión 2 La temperatura La presión en superficie Que sería 1000 hectopascales Y por elevado a las constantes ¿Ya? Ya entonces Esto lo vamos Esta ecuación Nosotros la tenemos Para el día martes Y para el día jueves ¿Ya? Asumiendo que tenemos Una temperatura el día martes Y una temperatura el día jueves Y tenemos diferentes alturas De Z500 ¿Ya? Reemplazar aquí arriba Ahora como ven Aparte de la diferencia de temperatura Nada más influye Si se fijan Todo el resto sigue igual Son valores que son iguales Entonces podríamos Simplificar O Simplificar estas ecuaciones Si las dividimos Entonces al dividir Nos va a quedar Bueno, voy haciendo unos pequeños movimientos Para que nos quede Lo que nosotros queremos aquí arriba Que sería la temperatura en superficie del jueves Nos va a quedar La temperatura en superficie Para el jueves Dividido en la temperatura en superficie Para el martes Y nos va a quedar Una diferencia de alturas ¿Ya? Entonces De ahí nosotros Podríamos despejar La temperatura en superficie Del jueves Si hacemos la división Y pasamos la temperatura En superficie del martes Multiplicando Entonces Tendríamos que Si la temperatura en superficie Del martes Fue 19 grados celsius Para el día jueves Habría una temperatura en superficie De 19,5 grados celsius O sea que hay un pequeño aumento Debido al aumento Del espesor O de la altura Del Z500 Si se acuerdan Como la atmósfera es un gas Si nosotros tenemos Más temperatura La atmósfera se expande Y se expande Lo más común Es que se expanda en vertical ¿Ya? Entonces si tenemos Mayor temperatura En una capa Esa capa Va a ser más Más alta ¿Ya? Y bueno aquí Si se fijan Nosotros teníamos Una temperatura Para el martes Y calculamos Una temperatura Para el jueves O sea estamos haciendo Lo que es un pronóstico De cómo cambiaría La temperatura ¿Ya? ¿Tienen alguna duda aquí? ¿No? Aquí Yo tengo una duda Tomás ¿Sí? Hay un RPG Que no me queda muy claro El del Z500 Menos Z1000 Igual Z500 Como no lo tomé muy bien Ah ya Lo que pasa es que Nosotros cuando Queremos calcular La altura Del Z500 O sea de los 500 hectopascales Nosotros aquí Lo que tenemos que hacer Es calcular un espesor De capa Si te fijas Es un Z2 Menos un Z1 ¿Ya? Y lo que nosotros Estamos considerando Es que la presión Uno La presión en superficie Va a ser 1000 hectopascales Y los 1000 hectopascales Vamos a asumir Que están A los 0 metros Sobre el nivel del mar ¿Ya? Entonces este Z1000 Sería 0 ¿Ya? Esta igual es una aproximación Porque la presión A nivel del mar Normalmente son O la La presión promedio Son 1013 ¿Ya? Pero es cercano a 1000 Entonces Es una aproximación Que se puede hacer Entonces diríamos Que los 1000 hectopascales Se encuentran a los 0 metros Sobre el nivel del mar Entonces el Z de los 1000 Es 0 Por eso Z500 Menos Z1000 Nos da solo Z500 ¿Ya? Entiendo Gracias Ya Ya Y esto es más o menos Lo que puede ser Que les pregunten Como en En el caso De lo que es Estructura de la atmósfera ¿Ya? Manejarse con lo que es La ecuación hipsométrica Con la ecuación hidrostática ¿Ya? Y esto Puede saber Que la atmósfera Es un gas Que depende mucho De la temperatura Lo que son las alturas De las capas Y los espesores De las capas Tienen que acordarse También que hay Distintos gradientes De temperatura En la atmósfera Hay parte donde La temperatura disminuye Hay parte donde La temperatura aumenta ¿Ya? Pero por lo general La temperatura disminuye En la parte más superficial Que es la que más La que más nos interesa A nosotros por ahora Yo tengo una duda Con la fórmula de antes ¿Cuál? Es que con un auxiliar Vimos que Ese término Que está elevado A las presiones Ella puso RT En vez de esa tasa Entonces ahora Estoy confundida Puede ser que yo Me haya confundido También ¿Lo revisamos al final? Porque igual En este caso No es tan importante Pero sí es importante Igual Si tuvieran que usar Esta fórmula Sí Creo que es gamma Creo que es gamma Porque en este caso No es la Pero ya Lo vamos a ver Al final de la auxiliar ¿Ya? Ya Gracias En cuanto a lo que es La termodinámica De lo que han visto En clase Lo que les pueden llegar A preguntar Yo creo que va a estar Bien relacionado A lo que es un SQT O un diagrama Como esto ¿Ya? Donde ustedes van a tener Ciertos perfiles Y van a tener que Identificar ciertas cosas ¿Ya? O de repente van a tener Que seguir una parcela De aire En un recorrido Que les diga Como vamos a ver En el siguiente ejercicio Ya en este caso Nos están pidiendo Que grafiquemos El siguiente sondeo En el hemagrama Que es este gráfico Que les quería enseñar Y determinar Cuáles segmentos Son estables Y cuáles son inestables Además Se estima el espesor De la capa de nubes ¿Ya? Entonces aquí Lo que tenemos Son distintos niveles Donde se midieron Presión Temperatura Y temperatura Del punto de rocío ¿Ya? Entonces lo que Necesitamos nosotros Es graficar Estos puntos En el hemagrama Y después Les voy a enseñar Cómo determinar Cuáles segmentos Son estables E inestables ¿Ya? Entonces vamos a tomar Las estrellas rojitas Como la temperatura Del ambiente ¿Ya? Aquí estoy poniendo Todos los valores Que están en el En la tabla ¿Ya? Es simplemente Ubicar la presión Y la temperatura Y ubicar la estrellita En el En el diagrama Por ejemplo La primera son Treinta a los mil La siguiente son Veinticinco A los nueve setenta Aproximadamente Y así sucesivamente Y hacemos lo mismo Con las estrellas Verdes Que sería la temperatura Del punto de rocío ¿Ya? Permiso que se me está Secando la garganta ¿Ya? Entonces lo que Hacemos después Es unir Todas estas Todos estos puntos Y lo que nos da Es el perfil De temperatura Y temperatura Del punto de rocío Que teníamos En este sondeo ¿Ya? Entonces A nosotros nos están pidiendo Determinar cuáles capas son Estables o inestables O neutras ¿Ya? Y si recuerdan Del segundo auxiliar Que fue el que les hice yo Una capa Que es estable Tiene un gradiente Que es mayor Al gradiente adiabático Una capa Que es neutra Tiene un gradiente Igual al que Al del gradiente adiabático Y una capa Que es inestable Tiene un gradiente Menor ¿Ya? Es decir Que la temperatura Disminuye más Con la altura Entonces En este diagrama Nosotros tenemos Que las líneas azules Son las adiabáticas secas Las líneas Punteadas Son las adiabáticas saturadas Y las líneas verdes Son la razón de mezcla ¿Ya? Nosotros para determinar La estabilidad Nos importa La adiabática seca Y la adiabática saturada Porque Yo creo que Los otros auxiliares Tuvieron que ver Que en el caso De que una parcela Se sature Esa parcela Ya no se mueve Por la adiabática seca En estos diagramas Sino que se mueve Por las adiabáticas saturadas Y ahí cuando se saturada Cuando tenía Un 100% de humedad relativa Entonces Nosotros si queremos Determinar El primer nivel Que sería el nivel Entre A y B Las dos primeras estrellas Lo que necesitamos Es saber Si el gradiente De temperatura Que tenemos O sea La inclinación De la línea roja Que se ubica Entre esos dos puntos ¿Cómo se compara Con una adiabática seca? ¿Ya? En este caso Tenemos una adiabática seca Que sale desde el mismo punto Y se va casi Casi por encima Del O sea Casi por debajo De la línea roja ¿Ya? Entonces en este caso Tenemos un gradiente Que es muy similar A un gradiente adiabático Por lo tanto Podríamos decir Que es un caso neutro Una capa neutra ¿Ya? En este caso Es bien al ojo Cuando ustedes tienen Estos diagramas Si quieren Hacerlo bien Bien calculado Lo tienen que hacer Con el auxiliar Que yo les mostré Calculándolo Comparando los gradientes ¿Ya? Pero en este caso A simple vista Nosotros podríamos decir Que esta capa Es una capa neutra Porque el gradiente De temperatura Del ambiente Es igual Al gradiente adiabático Ya que sería La línea azul Si se fijan Todas las líneas azules Tienen el mismo La misma inclinación O sea Tienen la misma pendiente ¿Ya? En el segundo caso En la capa Entre B y C Y los puntos B y C Si nos fijamos El gradiente Está un poquito más inclinado Hacia abajo Es decir Que la temperatura Desciende más Con la altura Que si fuera Un gradiente Seco ¿Ya? Entonces Esa capa Es inestable ¿Ya? Porque el gradiente Es menor Al gradiente adiabático Seco ¿Ya? Estos gradientes Para que se fijen bien Y como está aquí En los pasos a seguir Tienen que tomarlo Desde la estrellita Desde la estrellita Ustedes tienen que comparar El gradiente De la temperatura ambiente Con el gradiente Adiabático Seco ¿Ya? Luego Llegamos al punto C Y en el punto C Pasa algo Que es Que se satura La parcela ¿Y cómo sabemos Que se satura? Porque las temperaturas Y la temperatura Al punto rocío Son iguales Eso indica Que Que la parcela Está saturada ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? No tienen duda Porque eso lo tienen Que haber visto En los auxiliares O no Igual lo vimos En los auxiliares Que les hice yo Pero cuando La temperatura Es igual a la temperatura Al punto rocío Tenemos una La parcela Se satura ¿Ya? Entonces Al saturarse Nosotros ya No tenemos que comparar El Se me pierde El mouse No tenemos que comparar El El perfil de temperatura Con la diabática seca Sino que tenemos que compararlo Con la diabática saturada ¿Ya? Que son las líneas punteadas Entonces En este caso El gradiente de temperatura Entre las capas C y D Es igual A la diabática saturada Si se fijan La diabática saturada Tiene la misma pendiente ¿Ya? Entonces eso indica Que la capa C y D También es una capa neutra ¿Ya? Y en este caso Si no hubiera estado saturado Hubiéramos tenido que compararlo Con la diabática seca Y la diabática seca Tiene una inclinación Un poco mayor Entonces sería una capa estable ¿Ya? Pero como está saturado Tenemos que compararlo Con la diabática saturada Que son las líneas punteadas Entonces es una diabática O sea Es una capa neutra ¿Ya? Porque tiene la misma pendiente En el siguiente caso Aquí Muy claramente El perfil de temperatura Es mayor Es un gradiente mucho mayor Al de una diabática seca En este caso Ya no deja de estar saturado Entonces sería Una capa estable En el caso siguiente Ya tampoco estamos saturados Porque ya nos alejamos Las temperaturas no son iguales La del punto reducido Y la de la temperatura del ambiente Entonces ahora nos volvemos A comparar con una diabática seca Que serían estas líneas azules Continuas Y en este caso Tenemos un perfil Que es mayor Al O un gradiente que es mayor Al gradiente diabático seco Por lo tanto sería una capa estable Que sería la capa EF Y la capa FG Bueno aquí Un poco por la inclinación Podría ser que fuera Porque tenemos que compararla Con este gradiente Con el azul ¿Ya? Lo que hacemos es como si Trasladáramos este gradiente azul Un poquito más allá Entonces tendríamos que tirar Una línea azul Que fuera De la misma inclinación Que la de aquí abajo Y podría ser un caso Neutro o estable Ya en este caso Yo le puse que era neutro Pero este es bien al ojo ¿Ya? ¿Tienen dudas con esto? ¿Ya? Esta es una forma más visual De establecer si son capas Inestables, estables o neutras ¿Ya? Lo único que tienen que fijarse bien Es con qué gradiente Tienen que compararlo ¿Ya? Si es con un gradiente seco O con un gradiente saturado Como en estos casos ¿Ya? Y aseguro que no tienen dudas de esto Porque esta parte igual es como complica Ah, disculpa ¿Cómo era? ¿Cómo sabía que esta saturada? Tenías que acordarte que Por ejemplo Tú tení Una parcela de aire A cierta temperatura Y acuérdate que Si tú enfrías Una parcela de aire Esa parcela de aire Al enfriarla Va a empezar a condensar En algún punto ¿Y en qué punto es ese? Cuando la temperatura Se iguala con la temperatura Del punto de rocío ¿Ya? Entonces en este gráfico Como tenemos En las estrellitas rojas Tenemos la temperatura Del ambiente Y en las verdes La temperatura Del punto de rocío Sabemos que cuando Estas temperaturas Son iguales O sea en el caso Del C y el D El nivel C y D Es cuando se satura ¿Ya? Porque enfriaste tanto La parcela de aire Que la humedad que tenía Empezó a condensar ¿Ya? Entonces ahí Tú sabes que se satura Cuando la temperatura Es igual a la temperatura Del punto de rocío ¿Ya? Gracias Bueno y aquí está Un poco lo que son Los pasos así Como para identificar Capas estable Inestable o neutra Usando este diagrama ¿Ya? La otra forma que tienen Es calculando los gradientes O sea Calculando cuánto Es la diferencia De temperatura En la diferencia De presión o de altura Dependiendo del gradiente Que tengan Y Y eso Y en el SQT En verdad No sé si vieron Cómo calcular Capas Estables o inestables Porque al menos A mí se me hace más difícil En el SQT En este como que Se hace bien fácil Como las Las líneas son Son rectas En el SQT Las líneas son Meas curvas De repente Entonces es más difícil Ya Entonces Este diagrama Ustedes lo pueden usar De repente Para estos casos ¿Ya? Para que les ayude Ya Y esta es otra pregunta Donde Vamos a ver El SQT Nos dicen que A mil hectopascales Se observa Un viento cálido Con temperatura De 38 grados Celsius Y una razón de mezcla De 4 gramos Por kilogramos Podría corresponder Este a un viento Tipo Foen Originado Viento arriba De una cadena montañosa Y con origen En mil hectopascales Con temperatura 21,5 grados Celsius Y razón de mezcla 10 gramos Por kilogramos Entonces vamos a ver Este primer caso Y después vamos a ver El siguiente Acuérdense que El viento Foen Es un viento Que es Húmedo Y que Cuando sube Una cordillera Se seca Lo que hace Es precipitar Toda esta Toda esta humedad Que tiene La condensa La precipita Y por el otro lado De la cordillera Baja Y baja con Baja muy seco Ya no tiene humedad Y aparte Que es un viento Mucho más cálido Entonces Primero vamos a ubicar El El punto final De este De este camino Que va a ser Los 38 grados Celsius Con Con mil hectopascales Ya entonces A los mil hectopascales Buscamos los 38 grados Celsius Y ubicamos el punto Y después nos dicen Podría corresponder Este ambiente tipo Foen Originado en los mil hectopascales Con temperatura 21,5 Entonces ubicamos El otro punto Ya Ahora como podemos saber Si es Si se corresponde Si podría ser este El viento que está llegando acá Lo que nosotros tenemos que hacer Es intersectar Las curvas Porque Miren Cuando el viento Húmedo sube Va a llegar a un punto Que llega al nivel de condensación Por ascenso Ya Que es cuando La humedad relativa O sea cuando La razón de mezcla De la parcela Es igual a la razón De saturación Ya Y una vez que Se satura La parcela Va a subir Por las adiabáticas saturadas Entonces lo que tenemos Que es intersectar Es esa adiabática saturada Con la adiabática seca Del viento Foen Ya Que el viento Foen Aquí estaría subiendo Por la adiabática seca Que son las líneas cafés Estas que se ven así Las adiabáticas saturadas Son estas verdes Entonces Como ya les decía Lo que pasa es que El viento Foen Es un viento húmedo Que lo que hace es Condensar Todo lo que tiene Lo precipita Mientras va subiendo Y después Como ya está seco Baja por la adiabática seca ¿Ya? Entonces Entonces lo que aquí Hacemos es Ya tenemos los dos puntos Ubicados Donde partiría nuestro viento Foen Y donde estaría terminando Y lo que hacemos es calcular ¿Cuál es el nivel de condensación Por ascenso primero? O Llevar nuestra parcela Hacia arriba Levantarla Entonces la vamos a levantar Por la adiabática seca Como nos dicen que tiene 10 gramos por kilogramos Ya nosotros tenemos que subir Esta parcela Por la adiabática seca Hasta que lleguemos A la razón de saturación De los 10 gramos por kilogramos Que sería esta verde punteada ¿Ya? Una vez que llegamos aquí Sabemos que se condensó Ese es un nivel de condensación Por ascenso Entonces tenemos que empezar A subir por la adiabática Eh saturada Que serían estas verdes Ahora aquí tienen que recordar Que no necesariamente Tienen que subir por una verde Sino que tienen que subir Como por una paralela A esa verde ¿Ya? Entonces subimos por esa verde Y podemos seguir subiendo En verdad yo lo corté aquí Porque sé que en este punto Se intersectan ¿Ya? Pero esta podrían ustedes Seguirla subiendo Suben, suben La dejan por ahí Y después lo que hacen Es calcular De este punto ¿Dónde sube? Va subiendo por la adiabática seca ¿Y dónde se intersectan? ¿Ya? Porque lo que va a hacer entonces Lo que está Indicándonos este camino completo Es que la parcela En su inicio A los 21,5 grados Celsius Con 10 gramos por kilogramos Y a los 1000 hectopascales Subió Llegó a su nivel de condensación Por ascenso Empezó a condensar todo Y a precipitar Toda esa agua Que estaba condensando Y después de que llega A este punto de intersección Empezó a bajar ¿Ya? Y al bajar Baja por la adiabática seca Y va a llegar a un punto Donde llega a los 38 grados Celsius Y con una razón de mezcla De 4 gramos por kilogramos ¿Ya? Aproximadamente Entonces Entonces este caso Si podría corresponder Al viento de fuego Porque si se fijan Logramos intersectar bien las curvas ¿Ya? De repente podría ser Que no se hubieran intersectado Aquí en el 4 ¿Ya? Si no se intersectaban en el 4 La razón de mezcla De la parcela Habría sido distinta De esta que nos estaban diciendo Que el viento Que nosotros queríamos saber Si podía provenir de acá Bueno y después Bueno al final nos piden Señales la mínima altura De la cadena montañosa Que produciría este fuego La altura mínima sería Este sería el punto máximo Hasta el que llegó a la parcela Y de aquí ya empezó a bajar Entonces La altura La altura mínima De la cordillera Que tendría que pasar Sería aproximadamente 4 kilómetros ¿Ya? Y bueno Y abajo llega con una humedad relativa Aproximadamente del 10% ¿Tienen dudas con esto? Yo cuando empecé a estudiar Esto me costaba mucho Así que Si tienen dudas Pregúntenos No sé si esto será Como materia de antes Pero ¿Cómo sacabas El punto en que Se saturaba Con la razón de mezcla Y la Adiabática seca? Ya No está bien No hay que preguntarnos En materia de adores Porque es para este control Así que está bien Mira Nosotros Nos dicen que El punto inicial Podría corresponder A una parcela En los 1000 hectopascales Con 21,5 grados Celsius Y una razón de mezcla De 10 gramos por kilogramos ¿Ya? Entonces Esos 10 gramos por kilogramos Es la razón de mezcla Que tiene nuestra parcela Es la cantidad de agua Que tiene ¿Ya? Pero cuando nosotros La ubicamos en este punto Si te fijáis La razón de mezcla De saturación Es 15 ¿Ya? Entonces Esto nos está indicando Que si nosotros Tenemos 10 gramos por kilogramos Y la razón de saturación Es 15 No estamos cerca todavía O sea Estamos cerca Pero no tanto Entonces no estamos saturados Entonces ¿Cómo podemos saturarla? Una forma es enfriándola Y otra forma Es elevando De esta parcela Que la parcela suba Porque al subir También se enfría Entonces Una vez que va subiendo Se va enfriando Y lo que hace Es que la razón de mezcla De saturación Va disminuyendo Entonces Cuando nosotros llegamos A que nuestra razón De mezcla Que son 10 gramos por kilogramos Es igual a la razón de saturación O sea La línea de los 10 La verde aquí Que estas son razones De mezcla de saturación Nos dicen que Si tenemos 10 gramos por kilogramos Y la razón de saturación Son 10 gramos por kilogramos Nos saturamos ¿Ya? Y la parcela se satura Y ahí es donde va a empezar A condensar Y este nivel Es el que se llama Nivel de condensación Por ascenso ¿Ya? ¿Te quedó claro? Sí, sí Muchas gracias Y si quiero sacar La temperatura de rocío Puedo sacarla Como devolviéndome Por esa ¿Cómo se dice? Línea de Sí Por la verde Ya, sí Por la verde Por la verde punteada Tú te devuelves hacia abajo Y llegas a la misma Presión que tenía Ahí al inicio O a los 1000 hectopascales Entonces aquí La temperatura del punto rocío Serían aproximadamente 15, 14 Ay, perdón 15, 14 Muchas gracias Ya Sí No, eso es importante Porque eso también Les pueden preguntar Aquí en la En un ejercicio como este Hay unos ejercicios Como este Que tienen varios puntos Les piden el nivel De condensación por ascenso La temperatura del punto rocío Hasta qué altura llega Y todas esas cosas Entonces Está bien que Que lo sepan Ahora de repente Si les preguntan ¿Cuál es la temperatura potencial De la parcela? Esa también no tienen Por qué calcularla Porque En este caso Yo corté el SQT O sea, el SQT Sí Pero las líneas Cafés Por aquí arriba Cuando viene arriba En el diagrama Dicen Tienen un valor De temperatura en Kelvin Y esa es la temperatura potencial De estas parcelas ¿Ya? En este caso No estamos sobre esta línea café O sea, imaginen Esta línea café La de los 300 Kelvin Entonces esta sería Y esta otra sería La de los 290 Esta sería como La de los 300 No, la de los 298 Kelvin ¿Ya? Y esa sería La temperatura potencial De la parcela ¿Ya? Si se fijan La verde también Es una temperatura potencial Pero es una temperatura potencial Para las saturadas ¿Ya? Que aquí en este caso Va desde los 249 255 Kelvin Las cafés Tienen los mismos valores arriba Si se fijan después Ya Y ahora Vamos a ver el otro viento Que es el que nos preguntan Si podría corresponder A aire Originalmente A 800 hectopascales Con temperatura De 12 grados Celsius Entonces ubicamos Los 800 hectopascales Con 12 grados Celsius Entre el 10 y el 15 Y con una razón de mezcla De 5 gramos por kilogramo ¿Ya? Entonces Si tenemos una razón de mezcla De 5 gramos por kilogramo Vamos a hacer lo mismo que antes Vamos a elevar esta parcela Hasta que tope Con los 5 gramos por kilogramo De saturación Que sería como La mitad Entre estas dos Dos verdes grandes Y creo que la puse Un poquito abajo Pero Pero está Más o menos bien Y después Tenemos que subir Por la saturada ¿Ya? Por las líneas verdes Esta Y aquí vamos a conectar Con la diabática seca Que proviene Desde el Desde el punto final ¿Ya? Y en este caso Tenemos una humedad O sea Una razón de mezcla Era entre 2 y 3 2,5 Próximadamente ¿Ya? Entonces Este viento No sería un viento Foam O no sería el viento Foam que nos están diciendo Porque si se fijan El viento que nos estaban pidiendo Tenía una razón de mezcla De 4 gramos por kilogramos Y aquí La parcela O sea El ascenso Que nosotros estamos viendo Llega a los 2,5 O sea Que precipitó mucho más Y quedó con menos Con menos Humedad De la que Con la que llegó aquí abajo ¿Ya? Entonces En este caso Si hubiera Si hubiera logrado Los 4 gramos por kilogramos La altura mínima Tenía que haber sido Aproximadamente 5 kilómetros ¿Ya? Que es la altura A la que Tenía que haber pasado Esta cadena montañosa Y hubiera llegado Con una humedad relativa De 6,3% Pero en este caso Porque lo que nos están diciendo Que la razón de mezcla Con la que llega Aquí abajo Es de 4 gramos por kilogramos Y la razón de mezcla Con la que llega En verdad Son 2,5 Este no sería El mismo viento a fuego ¿Ya? Entonces En el primer caso Si correspondería A un viento a fuego Y en el segundo caso No correspondería A un viento a fuego Simplemente Por la razón de ¿Cuál es la razón de mezcla Con la que llegan aquí abajo? En este caso Llega con 2,5 gramos Que sería La razón de mezcla La que llegamos aquí arriba Y en el otro caso Sería 4 Entonces O cercano Muy cercano a 4 Aproximamente 4 Entonces Ese sí sería Un viento a fuego El viento a fuego En que estábamos registrando En el punto final ¿Ya? ¿Tienen dudas de esto? ¿No? Ya La otra pregunta Que normalmente Se hacen los controles De esta materia Son las curvas de Keller Pero las curvas de Keller Por lo que vi Las rocío Se las pasó Harto En el auxiliar anterior Así que no encontré Si fuera necesario Verlo aquí ¿Tienen dudas de las curvas De Keller? Como para Echarle una mirada igual Las curvas de Keller Son esas que indican La razón De alguna partícula O de algún soluto Donde empiezan a condensar Las gotitas de agua Si recuerdan No sé si tienen dudas de eso ¿No? Ya Entonces Estos eran los ejercicios De repaso Así que Ahora veamos un poco Lo que era La tarea Que el profesor También me pidió Que les ayudara ¿Han empezado la tarea? Nada Yo no puedo ver nada Ya Pero han visto el foro Tienen dudas normalmente Con lo que Porque A ver Les voy a mostrar un poco Lo que Mira Voy a tirar ese para allá Vamos a dejar este Ya Lo que ustedes tienen que hacer Ustedes van a tener Este texto Donde tienen varios sondeos Y como dice el profe Aquí en la tarea A cada uno Le va a tocar Un sondeo distinto Ya Entonces Dependiendo de su número De lista Les va a tocar Algunos de estos sondeos Ya Aquí van a tener que buscar El de su número De lista Ya Yo para el ejemplo Porque igual Hice esto a mano Como decía el profe Agarré el sondeo 29 Así que si está el 29 De la lista por aquí Le va a servir un poco Entonces lo que ustedes Tienen que hacer Es decodificar esto Porque si se fijan Es un puro número raro Ya Como que no nos indican nada Y para eso El profe les subió Este pdf Donde les explico un poco Cómo decodificar Estos valores Ya Entonces lo que ustedes Tienen aquí son Tres series Una tta Una ttbb Y una ttcc Ya La tta Son Datos a ciertos niveles Como mandatorios Como que creo que son Como los obligatorios Ya Entonces lo que ustedes Tienen Bueno Este de adelante No lo pesquen Sino que partan de aquí Van a tener el tta La columna La primera Aquí dicen que es b Y nos dicen que es 60 121 En nuestro caso Es 65 121 La b Sería El día Del que estamos tomando Este sondeo Ya Y lo que nos dicen es Quítenle 5 A los primeros 2 dígitos Para obtener el día Entonces nosotros tenemos 65 Le quitamos 50 Nos va a quedar el día 15 Ahora Tenemos que saber Cuál es el mes Y en la tarea nos dicen Que son Y No, no, nos dicen Ya, pero creo que son De abril de no sé qué año Después voy a ver Y se los pongo en el foro No sale en la tarea No sale Y ahí voy a ver bien Y les pongo Porque creo que el profe Nos dijo en algún minuto De dónde era Ya, esto sería El día 15 entonces 65 Los primeros 2 números Después del tta Que sería el b Sería el día El día del mes Que nosotros estemos viendo En este caso sería el día 15 Después las 12 Siguiente Nos indican que es A las 12 UTC A las 12 UTC Se lanzó el radio sondeo Y el 1 final Indica que llega Hasta los 100 milibares O hasta los 100 hectopascales Ya Después Tenemos 85 586 Que en este caso sería A y nos dicen que es El identificador de la estación Ya que nos están diciendo Cuál es la estación Que estamos viendo Ya, tampoco es muy importante Para lo que queremos Ya, y después Aquí tienen que ir de a poco La siguiente columna Y esta la van a ir viendo De a 3 Ya, así lo hice yo La primera nos dicen que el 99 Es un identificador Para el Para la La información en superficie Ya, entonces aquí Estos 3 primeros valores Son de la superficie Y nos dicen que los siguientes 3 dígitos Son La presión en milibares Ya En nuestro caso Los siguientes 3 dígitos Son 006 Ya Si fueran Como en este caso Nos dicen que son 973 Fíjense que es 99 Y después 99 973 Son 99 973 milibares En mi caso como es 006 Yo lo aproximé A 1006 milibares Porque no puede ser 906 No puede ser 006 milibares Entonces ahí De repente Tienen que ir cachando un poco Cuando le salga 00 Algo O 010 Cualquier cosa Es 1006 O 1010 Ya Entonces aquí tendríamos Que en superficie Tenemos 1006 milibares O 1006 hectopascales La siguiente Aquí como les dije Vean las de a tres Porque la siguiente va a ser Como dice aquí De temperatura Y temperatura del punto de rocío ¿Ya? Entonces Lo que ustedes tienen que hacer aquí Es La temperatura Son los tres primeros dígitos Porque aquí nos dicen Que los tres primeros dígitos Son las décimas O sea Como el Bueno El valor ¿Cómo? Estoy perdiendo aquí Las encenas Eso La decena La decena El El número Siguiente a la decena Y las décimas ¿Ya? Está bueno Me acuerdo Perdón Entonces en nuestro caso Tendríamos que los tres primeros Sería la temperatura Con Que sería 10,8 Ya 10,8 grados Celsius Y después nos dicen Que los siguientes dos números Ah bueno Primero aquí Tienen que fijarse Que si el número Del medio Es impar Es negativo Dice que si la décima Es un número impar La temperatura es negativa Ya en este caso Es par Así que es positiva Serían 10,8 Positivos Ya y los otros dos Los otros dos números Depende Si son Si son mayores a 50 O a 5,0 Bueno primero Si son menores a 5,0 Como en este caso Que es 0,0 Bueno esto Esto va a ser como un 0,0 Ya y lo que le está dando Es la diferencia O el viewpoint depression Que sería la diferencia Entre la temperatura Y la temperatura Del punto rocivo Entonces En nuestro ejemplo Serían 10,8 Menos 0,0 Ya entonces La temperatura Y la temperatura Del punto rocivo Son iguales En este caso Ya en el caso De que fuera Mayor A 50 Lo que sucede Es que Van a tener Que restarle 50 Al valor O sea si esto fuera 70 O 62 Como dice aquí Le restan 50 Va a quedar 12 Entonces 12 Va a ser La diferencia Entre la temperatura Y la temperatura Y la temperatura Del punto rocivo Si aquí esto fuera 60 Sería 10,8 Menos 12 Y nos quedaría Que la temperatura Del punto rocivo Sería como Menos 2 ¿Ya? Una pregunta O sea en ese ejemplo Está saturado Como es 0,0 En este ejemplo Está saturado Y la siguiente columna Les va a indicar El viento ¿Ya? Y lo que les va a indicar Va a ser Los grados En los tres primeros dígitos Y la velocidad En los últimos dos En mi caso En el caso Que yo hice aquí Eran 70 grados De dirección de viento Con 4 KT Que creo que son nudos Nudos de velocidad ¿Ya? Ay Voy a vender un poquito ¿Ya? Sí 70 KT Con 4 KT ¿Ya? Esto sería Nuestro primer nivel ¿Ya? En superficie Después vamos a pasar A los siguientes tres Y en los siguientes tres Si se fijan aquí Nos van a decir Que 0,0 Identifica Los mil milibares O los mil hectopascales ¿Ya? Acuérdense que nosotros En los ejercicios anteriores Que vimos en el auxiliar Asumíamos que los mil Eran en superficie Pero era una aproximación Ya como ven aquí Los mil milibares No están En superficie Sino que están A un cierto nivel Que en este caso Se los indican Los tres números siguientes ¿Ya? Que sería 120 Que sería igual al ejemplo Entonces están los 120 metros Entonces tendríamos que los Los mil hectopascales O milibares Están a 120 metros La siguiente El siguiente número El 10200 Vuelve a ser temperatura ¿Ya? Como dicen aquí Eh Ah bueno Esto es un ejemplo nomás Pero cuando tienen los Esos slags Es que no tienen Mediciones ¿Ya? Pero en mi caso Si había mediciones Y lo que significa Es que Eh Estas columnas Son de nuevo Temperatura Y de nuevo Velocidad de viento ¿Ya? Entonces Y tenemos que hacerlo Igual que antes Entonces tendríamos Los tres primeros Me indican La temperatura Que sería 10,2 Y los dos últimos Me indican La diferencia Con la temperatura Del punto rocivo En este caso Es 00 Ya de nuevo Sería 0,0 10,2 Menos 0,0 Nos da que la temperatura Del punto rocivo Es 10,2 Igual Seguimos saturados Y después nos dicen La siguiente sería Viento nuevamente Que sería 95 grados De viento Con 4 KT de velocidad ¿Ya? Aquí en viento También habían Algunas dudas Porque aquí nos dicen Que Eh Ya Que el número Del medio Puede ser un 5 Como para Espera un poquito ¿Qué? Voy a cambiar un poco Estoy en clase Chao Perdón Ya Puede ser un 5 Eh Ya En verdad Aquí no le damos esto Pero si es un 5 O un 0 Eh Está indicando El El valor Del De la dirección ¿Ya? Como vieron aquí Era un 0 Entonces eran 70 Grados En este caso es 0,95 Como es un 5 Serían 95 grados En el caso De que fuera distinto Si fuera un 1 Un 6 O un 7 Lo que nos está indicando Es que si es un 1 Eh Nos está indicando Que el La velocidad del viento Va a ser Mayor a 100 ¿Ya? Entonces va a ser 104 Si en este caso Fueron 1 La velocidad del viento Sería 104 Y si supera Eh Si Por ejemplo Si es 6 Sería 0,95 No 0,96 0,4 Nos está diciendo Que le agregaron 500 al viento ¿Ya? Entonces sería Eh Si fuera 604 Tenemos que restarle Eh 500 Y nos quedaría Que la velocidad Del viento Serían Eh 104 Sí Porque si Si fuera 96 4 Menos 500 Nos quedaría 104 La velocidad del viento Y la dirección Sería eh 95 igual ¿Ya? Sería el número Más cercano Al Si fuera un 5 O un 0 Aquí lo que tienen Que entender es que El viento como que Lo están calculando Cada Como que no No tienen números Entre 1, 2, 3, 4 Sino que tienen O 0 o 5 ¿Ya? Entonces el viento Va a ser 100 O va a ser 105 O 110 O 95 ¿Ya? Si tienen números Fuera de eso En este número del medio Tienen que Que hacer lo que dice aquí Si es un 1 Eh Si fuera un 2 También sería 200 4KT No sé si me explico bien Porque igual El número del medio De los 5 dígitos Sí El número del medio De los 5 dígitos Aquí Igual a mí En esta parte Como excepto de sondeo No me apareció ninguno Que no fuera ni 5 Ni 0 Entonces estaban todos bien Porque las velocidades De viento eran bajas Pero si les tocan Velocidades de viento altas Y en verdad Estuve buscando Y no encontré Algún buen ejemplo Porque parece Que en verdad Hay pocas partes Donde el viento Supera los 100 Los 100 nudos Si tuvieran aquí Algún número distinto A 5 o 0 Tienen que Venir acá ¿Ya? Si tienen un 1 Les va a decir Que La velocidad Es 104 O 120 y tanto Dependiendo de los números Que tengan después Y si fuera un 6 Como muestran aquí En el ejemplo O un 7 Tienen que hacer Es restarle 500 ¿Ya? Aquí dice Que lo que hace Es adicionarle 500 Al viento Entonces lo que tienen Que hacer Es restarle 500 A estos 3 números Finales Para obtener El viento Que ustedes quieran Y como ven aquí Esto es 226 Pero lo aproximan La dirección a 225 Entonces como les decía La dirección Tienen que aproximarla A un 5 o un 0 El que esté más cerca Entonces si por ejemplo Fuera 228 Tienen que restarle 500 Entonces va a quedar En 345 Y la velocidad Del viento Sería 230 Aproximenlo Como al siguiente Al siguiente 0 Al siguiente 5 ¿Ya? Y así tienen que seguir Por todo el TTA ¿Ya? Y así Bueno Hacia aquí abajo Tienen los valores De presión Que son Por ejemplo Ya pasamos el 0, 0 Vamos a llegar al 9279 Entonces el 92 El identificador Para los 925 milibares Y Hay una duda Antes que llegue Sí En ese ejemplo Del 228 ¿Dijiste 230 En grado? Sí O 225 No 228 La idea es aproximarlo Al que esté más cercano Si tenías el 228 Llévalo al Al 230 ¿Cachai? Pero igual le sumo Eh 345 Eh Álcate No mira Supongamos que esto Este número sería 22845 Ya Ya La dirección del viento Como es 228 La acercamos al Al más cercano Que sería como 0 o 5 El más cercano sería 230 225 225 está más lejos ¿Cierto? Entonces la dirección sería 230 Y después la velocidad del viento Como aquí te dicen Que le agregan 500 Tenís que restarle 500 Y si se fuera 845 Le restáis 500 Te queda 345 KT Entonces sería Viento a los 230 grados Con 345 KT De velocidad Ya Ya Gracias Ya Aquí es importante Cuando vayan haciendo esto Tienen que Dejar escrito Cuánto es Cuánto es la presión En milibares O en hectopascales Cuánto es La altura de estos Porque si se fijan Tenemos la presión La altura Tenemos temperatura Temperatura Del punto rocío Y tenemos Dirección y velocidad del viento Porque eso Todo eso tienen que graficarlo Después Entonces tienen que tratar Que les vaya quedando Como en una lista Y había otra pregunta Yo tengo una duda Respecto al ángulo De la dirección ¿Está medido Desde el norte? Sí Se mide desde el norte ¿Cómo se miden Usualmente? Sí, no Está bien Ah, la convención Meteorológica El norte es cero El este es 90 El sur es 180 El oeste es 270 Y de nuevo 360 Vuelve a ser norte Vale, perfecto Ya Entonces Eso Después van a seguir Aquí tienen que seguir Hacia abajo Va a ser 92 Va a ser el de los 925 Y después los tres siguientes Dígitos son la altura Estos serían 925 a 779 metros de altura Ya Y un poquito más adelante Tienen que fijarse Por ejemplo El 85 Cuando lleguen Aquí Estos tres Tienen que ir en series de A3 Acuérdense Así les va a salir más fácil El 85 Es Los 850 Milivares O hectopascales Y El nivel No tiene los 1000 Si se fijan En este caso No sería 500 Sería 1500 ¿Ya? Aquí tienen que irse ayudando Con Con lo que les va diciendo aquí Para que sepan Cuál es el dígito Que va antes Y después En el caso Ya del 50 Ya está en decámetros Ya Ahí cambia Para los anteriores Tienen que saber Que hay un 3 Y un 1 Adelante Que en verdad Si no tienen Este PDF No hubieran sabido Y después Ya está en decámetros Entonces Por ejemplo El de El 50 Sería Tenemos 750 Estos 3 Ya son Me dicen La altura en decámetros O sea serían 5790 metros Los 500 hectopascales ¿Ya? Y el resto Lo que es temperatura Y viento Se calcula igual Para todos ¿Ya? Ya Eso es el TTA Y el TTCC ¿Ya? El TTA y el TCC TTC se miden igual ¿Ya? Aquí de nuevo Vamos a tener el día Vamos a tener el código de estación Y de aquí Vamos a empezar con los datos Que van a ser Velocidad O sea Perdón El TTCC Si lo ven aquí arriba En el PDF Les dicen que son Para los niveles Mandatorios De presión Menores a 100 milibares ¿Ya? Entonces nos dicen Que los niveles son 70, 50, 30 y 10 Entonces el primer nivel Van a ser los 70 Ectopascales Y esto está tan arriba Que yo creo que esto También está en decámetro Así que son 8630 Eh Metros De altura Y después vendría De nuevo Lo que sería Eh Temperatura Temperatura de punto rocío Y velocidad de viento ¿Ya? Aquí la temperatura Si se fijan Aquí tenemos un 1 Que sería un número impar al medio Por lo tanto es negativo Estaríamos ya a menos 70,1 grados Y la diferencia Con la temperatura Del punto rocío Sería 71 Por lo tanto 71 es mayor a 50 Entonces sería 71 menos 50 Nos quedaría 21 Entonces la diferencia Entre la temperatura Y la temperatura Del punto rocío Sería 21 Y nos quedaría Que la temperatura Del punto rocío Aproximadamente Menos 91 ¿Ya? Ahí es donde tienen que hacer Estas restas que se ven aquí Temperatura Menos La temperatura Del punto rocío O sea Menos la DT Que sería Duepoint depression ¿Ya? ¿Entendió? Y después de nuevo Dirección del viento 80 grados 26 KT ¿Ya? Eso sería Para el TTA Y el TTCC Y el TTBB Es un poco distinto ¿Ya? Pero el TTBB De nuevo Lo tenemos aquí En el diagrama Y el TTBB Tenemos de nuevo El día Y el día Y la hora La que se mandó Tenemos el código De la estación Y después Lo que tenemos Son Una medición De la De la presión ¿Ya? Que sería 0 0 Nos indica Que es la La presión De superficie ¿Ya? De nuevo 0 0 6 O sea Serían 1.006 Ectopascales Tenemos la Temperatura Y la Temperatura Del punto rocío Ya lo mismo Duepoint depression Y temperatura Ya igual que Pala Pero ahora No tenemos Velocidad de viento Sino que pasamos Al tiro Al siguiente nivel ¿Y cómo sabemos Que es el siguiente nivel? Porque tenemos Un 11 ¿Ya? Y el 11 Como nos dice aquí Indica El primer Nivel Significante O mayor Significancia Sobre la superficie Entonces después Nos dicen ¿Cuál es la presión De ese nivel? 978 miligares En este caso El ejemplo Era 967 Y después Tenemos de nuevo Temperatura Entonces serían 9,2 grados Y la Deep point depression Sería 0 0 De nuevo Así que sería Estaría saturado Nuevamente Después pasamos Al siguiente nivel De significancia Que sería el 22 Si se fijan Va 11 22 33 44 Así sucesivamente Hasta que llega 99 Y se pasa De nuevo A 11 Entonces vamos a tener Este es el nivel Y esta es la temperatura Y temperatura Del punto rocío Lo mismo De nuevo el nivel Los niveles De presión Y la temperatura Y temperatura Del punto rocío Ya Igual que en el caso De A Solo que aquí No vamos a tener Velocidad de viento Y tampoco vamos a tener La altura La que están Los miligares Sino que vamos a tener Simplemente Cuál es la presión Y cuál es la temperatura Y temperatura Del punto rocío Una pregunta Ahí en el ejemplo Sale un 21212 En el TTBB ¿Dónde? En el TTBB No, no En el sondeo 29 El que tení ahí Sale un 21 Y de ahí Salen todos O sea Son distintos números Pero son Dos números Después de nuevo Los dos números Y otro Y de ahí para abajo Como que No sé si Significa que son Peores datos O qué Pero de ahí para abajo Como que Me sale No sé Estoy en temperatura Menos 20 Menos 20 Y me sale una positiva Son como datos Más mediocres Por decirlo de alguna manera Los de ahí abajo O No Pero mira A mí también me complicó Mucho esa parte Porque Me confundí Pero después llegué Aquí Que esto era En el TTA En la información del TTA Y nos dicen Que cuando aparecen Números que son así Del tipo Número 1 Número 1 Número Indica que Lo que sigue en adelante Es como data adicional ¿Cachai? Entonces como que Partierais de nuevo Entonces aquí ¿Qué vais a tener? Vais a tener En superficie Porque tenías el 00 Después vais a tener La presión en superficie 1006 Y de nuevo vais a tener Un dato de temperatura Y de aquí vais a empezar De nuevo con valores ¿Cachai? Después vais a tener Los 939 milibares Vais a tener Horas temperaturas Es como información adicional Que te están dando Por lo que parece De repente es la misma Porque si te fijáis Este Bueno no es tan parecido Sí es igual Pero Es un poco distinto Pero sí Es como data adicional Que te están dando Como que Pero eso no Pueden tener errores Que estoy seguro Que en el mío Hay unos que Puede que tengan errores Si tú encontrás Que este número Estaba raro Lo saqué Y listo Quédate con los Yo creo que con los principales Con los que te dan al principio Lo que es data adicional De repente Ténganla como Bajo la mira Ya pero sí Porque de repente Después Porque a mí Aparte después Me apareció otro No sé si me apareció Sí, sí Hay dos como cortes Acá Hay otro 313 Sí Entonces Después aquí No hay data adicional Y ahí lo mismo Ahí en el TTA Cuando ya llegan Al Bueno no sé Si aquí llegan Hasta el final Pero bueno Hay columnas Si después siguen Hacia abajo Que de repente Te van a indicar Creo que sí las tengo A ver Sí Tengo uno Que es 77128 Por ahí Este 77128 Que es lo que Dice aquí 77 Ya estamos En la PP Entonces me dice Indica que El nivel de presión Que me están dando Que es el que sigue El 128 Es donde está El máximo valor De viento ¿Ya? Y después me dicen Que el número Que le sigue Que sería el QQ Es similar al grupo E Y en este caso El grupo E Si se fijan Era lo de viento Entonces tengo que calcular Este número Como si fuera un viento 275 grados A 66 KT Entonces lo que Me están diciendo Es que este nivel Estos dos números Porque esto ya Es como data final Así Que es lo que Si se fijan Aquí al final Me está indicando Que es El nivel De máximo Viento Y después me dicen Cuánto es el viento Bueno justo antes de este Estaba el 88 Y el 88 me dice Que era el de anterior Me indica La presión De la tropopausa La tropopausa No sé si la vieron Pero la tropopausa Es cuando La temperatura No disminuye con la altura Sino que es como Que en la tropopausa La temperatura Va disminuyendo Y de repente Para Hay una parte Que sigue horizontal Así como que No baja la temperatura Y después vuelve a subir Esa parte donde No baja la temperatura Es la tropopausa Entonces aquí te están indicando Cuánto es la temperatura La tropopausa El viento La tropopausa Y todas esas cosas Que en verdad Es data adicional Porque en su caso Para la tarea Ustedes lo que necesitan Es tener los perfiles De temperatura Y temperatura Al punto de vacío Entonces tienen que Decodificar todos estos números Y después ordenarlos Para tener el diagrama Así como Que vayan teniendo Los puntos como en altura Como lo vimos en el auxiliar Así como Como aquí Ahí van a tener algo así Pero con muchos más puntos Porque son varios más puntos En ese sondeo Y tienen que hacer algo Como esto Pero en el SQT O en Excel O donde ustedes quieran Que les funcione Ya Y van a tener perfiles así De cómo va variando La temperatura Y la temperatura Al punto de vacío En altura Les va a pasar lo mismo Con los gráficos de viento Van a tener un valor de viento Y un valor de velocidad Pero eso yo les recomiendo Hacerlos en Excel Porque En el SQT Como que no tiene Mucho sentido graficarlo Creo yo A ver Y Ya Entonces les piden Graficar eso Temperatura Temperatura Al punto de vacío Después les dicen Elegir Siete puntos característicos Ya Siete puntos característicos Como Simplificar el Ah no Nada Siete puntos característicos Para calcular La humedad relativa La razón de mezcla Y la temperatura De bulbo húmedo Ya Estas son puras ecuaciones Que vimos en los auxiliares O que las vieron en clase también Y después Les piden graficar Los perfiles esquemáticos De estas variables Ya En base a esos siete puntos Que calcularon Tienen que graficar esos puntos Dependiendo de la variable Y todo Y utiliza una atmósfera estándar Para estimar la altitud De los niveles escogidos En función de su previsión Ya Para esto tendrían que usar La ecuación isométrica O alguna de las ecuaciones Para estimar una Una altitud Ya Porque si tienen altitud Y tienen presión Tienen que relacionarlo Con alguna Con la ecuación hidrostática O isométrica Después Les piden graficar Los perfiles verticales De velocidad y dirección De viento Ya Esto es lo que yo les digo Esto lo pueden graficar En Excel Ya Porque en el SQT No tiene mucho sentido graficar Y después les piden Ese gráfico Tiene que ser como Perdón No, dale nomás No, si ese gráfico Tiene que ser Altura Y Velocidad del viento Sí Tenéis que graficar Por eso se refiere Con perfiles verticales Sí En el eje Y Graficáis la altura Y en el eje X La velocidad Entonces lo que tú Vais viendo es Como Cuánto es la velocidad A qué altura Pero la idea es que La altura está en el eje Y Porque así veis como Lo veían vertical Ya, perfecto Ya, y la última es Describir un poco Los gráficos Porque tienen Ya, qué es lo que se ve Dónde aumenta Dónde disminuye Se llame la presencia De capas de inversión Que es donde se invierte La temperatura Capas más estables O menos estables Ahí podrían usar El diagrama El diagrama Que yo les mostré O Mismo podrían calcular Los gradientes de temperatura Y Y eso Capas Ah, pero Con esto Tienen duda Que es condicionalmente estable O lo O lo vieron En los auxiliarios En clase ¿Lo vieron o no? No estoy seguro Ya Rapidito eso Mira Cuando es condicional Es porque depende De si está saturado O no Mira Como vimos Esta capa ¿Se acuerdan que aquí Estábamos saturados? Porque Teníamos la temperatura Igual a la temperatura De punto de rocío Entonces como estamos saturados Tenemos que compararnos Con la diabática saturada ¿Ya? Y en ese caso Éramos neutros ¿Ya? Pero imagínense Estuviéramos un poquito inclinados Hacia la Hacia la izquierda Estaríamos inestables ¿Cierto? Aquí no puedo correr El cosito Ya Pero si estuviéramos un poquito Así como Ah, pero tengo lápiz Aquí Imagínense Esta línea fuera un poquito más Perdón Ya bueno Sí, para el ejemplo Igual está bien Estuviera un poquito más Inclinada hacia acá Seríamos inestables ¿Cierto? Porque estaríamos más A la izquierda Del gradiente saturado Pero si no Estuviéramos saturados Y fuéramos estables Teníamos que compararnos Con el otro gradiente Con el de la línea Azul Continua Y para ese gradiente Nosotros estamos Estables ¿Ya? Entonces a eso va Lo que es condicional Si estamos saturados Somos inestables Y si estamos No saturados Somos estables ¿Ya? Eso es cuando tú Erís condicionalmente estable O condicionalmente inestable ¿Ya? Es cuando si estáis saturados Erís De una forma O estable o inestable Y si estáis no saturados Erís de la otra Completamente Contable ¿Ya? No sé si se entendió Que esta cuestión Es difícil con este lápiz No sé si lo logrará hacer mejor Ya algo así Si tuviéramos Ese perfil O sea si esta estrellita Estuviera más corrida para acá Al compararnos Con la Con la línea punteada Porque estamos saturados Seríamos inestables Porque el gradiente Está más inclinado Hacia la izquierda O sea sería Estaría disminuyendo más La temperatura con la altura Pero si no estuviéramos saturados Nos tuviéramos que comparar Con este azul Voy a cambiar el color Porque nosotros Si tiramos un azul Desde acá Paralela a esa Y el gradiente Está Hacia allá Estaríamos estable ¿Cierto? No Tiene un mal ejemplo aquí Perdón Sí Perdón 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 Es que en verdad Aquí tirar la línea Es como que Es un poco complicado Pero este caso Es condicionalmente En este caso Yo le puse Que era inestable Porque no estábamos Viendo la condicionalidad Pero este gradiente Pero este gradiente Es un gradiente Condicionalmente Estable ¿Ya? Porque en este caso Somos neutro O inestable Pero si comparáramos Con el gradiente Seco Seríamos Estable ¿Ya? Y si comparamos Con el saturado Somos o neutro O inestable Igual les voy a subir Un diagrama Donde muestra La condicionalidad ¿Ya? Para que ahí Lo entiendan mejor Y cualquier duda La preguntan Por el foro Al correo Pero yo creo que Igual Quizás lo vieron A los auxiliares Pero se los voy a subir Igual por si acaso Una consulta Con respecto Al TTVB ¿Hasta cuándo Se repite Esa secuencia Que dijiste Temperatura Presión Hasta lo que Dijo el compañero O no De los números Raros A ver El TTVB Porque por ejemplo Yo llegué bien Hasta aquí Que llegábamos A un 55 Y después me apareció Este número raro Que me decía Que lo que sigue Es información adicional Y después De que te dicen Que sigue Información adicional El patrón Es el mismo Es Nivel de significancia Presión En este caso Sería En superficie Los 1006 Ectopascales Y después La temperatura ¿Ya? El siguiente nivel De nuevo Vuelve a ser Una de significancia Te dieran De nuevo La presión Y de nuevo Temperatura Y así sigue Sucesivamente Hasta que de nuevo Topa con un número Raro Que sería este 313131 Que es lo que Si te fijas Aquí en el En el A En el A Tú tenías Un valor así Que indica Que lo que sigue Es información adicional Y de nuevo Se repiten Los patrones Sería Nivel de significancia Presión Temperatura Todos los números Que siguen Y de nuevo De nuevo Información adicional Y eso ¿Ya? Pero cuando Cuando lleguen A estos números Tan raros Como que Sigan hasta donde puedan Como que Si se le Si se le Aparece un número raro Y después tienen otra cosa rara Ya como que Paren ahí Y no Lleguen hasta donde Puedan Y la info adicional ¿Es necesario Hacer el análisis O no? Depende Porque Si por ejemplo Tení niveles No sé Suponte que este nivel No lo tenía En los iniciales O en el TTB De los primeros Entonces Si es un nivel Que está entremedio Si pues Agrégalo entremedio ¿Ya? Pero si por ejemplo Este nivel Que es el mismo Del primero Y es un número distinto Yo me quedaría Con el Con el primero ¿Ya? Con el que me va acá Porque si te fijáis El mismo nivel Pues sería En superficie Porque sería 0,0 1.006 hectopascales Y después me da una temperatura Y en este caso Tengo lo mismo Nivel En superficie Los 1.006 hectopascales Y después tengo una temperatura Que es muy distinta Entonces Si es lo mismo Yo me quedo con el primero Ya, dale Todas esas cosas Igual vayan comentándolas Como en la tarea Así como Expliquen Cuál tomar Y por qué Y eso Ya ¿Y a todo esto Esta tarea ¿Para cuándo es? El 14 Para el jueves ¿Qué? Para el otro viernes ¿Para O sea El jueves O viernes El otro viernes Sí Estoy viendo ahí Ah Ya Yo pensé Que tenía más tiempo ¿Cuándo se la había? No, no queda nada Hace tiempo Pero como que no Cachaba bien Cómo hacerla Al menos yo Si yo la tenía hace rato Quería avanzar Pero no Ya Sí Bueno ya Igual En caso Que estuviera muy Muy complicado Con el tiempo Pongan en el foro Nomás Pueden dar más tiempo El proceso Oye ¿Te puedo hacer una pregunta más? Que tengo otra duda En el Perfil vertical De dirección del viento Como en el eje X Poner los ángulos O ¿Cómo? Sí Poner los ángulos De 0,3,60 Y ahí vais a ver Cómo va a ir variando Lo que pasa es que sí Ese gráfico de repente Va a quedar medio raro Cuando Si pasáis por el norte O sea Si venís como Desde el oeste Y pasáis por el norte Hacia el este Y ese gráfico Como que hace unas curvas raras Pero Sí Por eso Pero Podéis graficarlo No con líneas Graficarlo como con puntos Solo puntos Sin líneas Ay O líneas muy delgaditas No sé Ahí podéis ir viendo Cómo se vea mejor Pero en verdad La información te la va a dar igual Y Lo Lo otro es que Tengo que subir Como una tabla Así como Estos son los datos Que codifiqué O solo trabajo Con esos datos Y entrego resultados Yo creo que igual Entrega la tabla Traten de Cuando lo vayan haciendo No sé si tienen Para hacerlo en Excel Al tiro Vayan ingresando Los datos al tiro Para que les queden Al tiro ordenados En columnas Entonces así después Pueden hacer más fácil Los gráficos O después pueden importar Ese Excel a Python Y en Python Hacerlo con el SQT Creo que La Rocío no le subió Un código Para graficar SQT en Python Si no yo lo tengo Y se los puedo mandar También Para los que quieran Usar Python Si no Lo hacen a mano También Si quieren Ah ya No es muy penca Hacer la mano Que yo pensaba hacer eso El de temperatura Y temperatura El punto reducido Si pueden hacerlo a mano Pero es que el de velocidad De viento Y dirección del viento Se les va a quedar Un poco más raro Ese yo creo que Mejor haganlo en Excel No, sí Pero no sé Y en la 2 Los puntos característicos Son en SQT también Es que después Cuando hay que Graficarlo Como que tenéis que graficar La humedad relativa La razón de mezcla La temperatura De gordo húmedo Entonces Yo eso igual Lo graficaría Como el viento Así como en un gráfico Aparte Ya, perfecto Sí Y si dice Elegir No más de 7 puntos Si elijo 4 puntos Igual estoy eligiendo No más de 7 puntos O no Sí Lo que pasa es que Tenéis que fijarte Que sea representativo Del Por ejemplo No sé Pues si tenéis Un Tenía un Un gráfico Que hace algo así Como esto Tenéis que elegir Puntos que te representen Esto O sea, elegir El de aquí abajo El de aquí El de aquí El de aquí El de aquí arriba ¿Cachai? Pero si de repente Tenéis otro Que hace una cuestión más rara O sea, para allá Después para acá De nuevo para acá Tenéis más puntos Que elegir ¿Cachai? La idea es que Represente bien El O que sea como Una simplificación Pero tenga los puntos Necesarios ¿Cachai? Ya, perfecto Vale, gracias De repente Quizás te van a salir Más de siete puntos Pero Pero eligen los siete De más abajo quizás Porque La idea es que no calculen Tanto aquí Parece Por eso yo creo que son Más de siete puntos Pero calculen Siete humedad relativa Siete razones de Siete temperaturas Y eso Ah bueno La de bulbo húmedo Esta me tengo que igual Porque esta la pueden sacar Con el escuti Hay una forma De usar el escuti Para sacar el bulbo húmedo Entonces quizás Del mismo escuti Pueden calcular esa Sí, en verdad No, miren Esta no tienen que calcular Esta en verdad Tienen que ver En el escuti No más Cuando grafiquen La temperatura Y temperatura Del punto residuo Con el escuti Ustedes pueden determinar Todas estas cuestiones Para los siete puntos Ahí denle una vuelta Si no cualquier cosa Me preguntan al correo Oye, una pregunta Es que en el PDF Creo que en el TTA Faltan como unos datos ¿Dónde? Ya, yo no sé Creo que en el TTA Ya Creo que el G y H Sí Ya, yo no sé Cómo ver Si a mí me faltan Esos datos A ver Mira, por ejemplo El 15 y en el 29 No faltaban datos Sino que estas Que son dos Que terminan Los datos ahí Pero por ejemplo No hay ninguno O sea, de repente Vaya a tener Por ejemplo esto Vaya a tener El nivel de significancia Y después Este número siguiente No va a tener número Sino que va a tener línea Eso significa Que no tenía ese dato Entonces lo salta Y no más Pues seguís con el siguiente nivel Pero por ejemplo Sí, aquí parece que no hay nadie Que tenga como datos Faltantes Aquí mira Por ejemplo aquí ¿Veis? Este está en el nivel Bla, bla, bla Ah ya Pero me sale como Directamente El Slash Sí, te sale ahí Cinco Slash Que dicen como Aquí no tenéis datos Y después seguís con el siguiente Ya, gracias Ya, sí Eso Pero sí hay poco En verdad Están bien completos Ahí hay otro Por ejemplo Pero son como datos Ya aditivos En verdad De los principales Parece que no Nos faltan mucho Sí, ahí hay otro Que falta Pero este TCC Y eso Y a eso Y para el control Yo creo que el profe Normalmente lo que hace Es como Es como una Tipo tarea No sé cómo lo hará esta vez Porque yo tomé cursos De Magister Con él Eran como tipo tarea De una semana Pero en verdad Yo creo que ahora Va a ser algo más acotado Y más simple Va a ser Creo que lo hace Subir el miércoles Y se entrega el viernes Ya Sí, algo así De ese tipo de tarea En verdad Se pueden usar apuntes Y todo Y eso Ya estaríamos por hoy día Espero que les haya servido Sí, sí Sirvió, Carita Muchas gracias Compartido